Más de 4.000 ambulantes han ocupado los alrededores e interiores del Mercado Modelo de Chiclayo, uno de los más representativos en la región Lambayeque. Efectivamente, los bomberos están corriendo porque imagínense una emergencia para que puedan salir. Ya se cubrió falta, incluso Pedro Ruiz. O sea, por más que se quiera dar acceso a poder salvar una vida o a un peligro, esto crea malestar. Esto ha significado que la colectividad les compre a ellos y los comerciantes de los interiores se vean afectados en la disminución de sus ventas, según cuenta el dirigente Juan Gamarra. ¿Hubo enfrentamientos entre el personal municipal y los ambulantes? Efectivamente, ayer en la tarde hubo enfrentamiento, casi un policía municipal o dos han salido agredidos por parte de los comerciantes ambulantes, o sea que tampoco hay que llegar a ese extremo. Yo hago un llamado al comerciante ambulante, o sea, hay que saber trabajar, o sea, no hay que estuburizar por lo menos, si trata de pasar esta fiesta como es la Navidad Año Nuevo, pero de una forma ordenada, pero acá no, esto genera también la delincuencia que se pone en grupo a poder hurtar a la gente que viene a comprar todo su cuaderno. Para él, esto se veía venir ante las estrategias fallidas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo de poder reubicarlos.